Pues nada, que esta mañana he ido de tic-tac y ya me he arreglado la paleta. Y ya pues he pedido cita otra vez, porque esto también se me partió. Y ya pues voy a ponerme las muelas estas que me dejaron también, pues para tener un poco más de presencia, mejor mordeduras. Y para cuidarme un poco, porque la verdad es que en algunos aspectos soy un poco dejado. Y nada, sobre el tema de... Ah, también me he comprado el iPhone 13, que no era esto como graba, macho. Bueno, y espérate. Es que lo iba a poner al revés, pero espéralo, pongo. Ahí está. Esto graba que la caña de España. Aquí tengo. Una risis. Y lo mismo solo que esta tarde. Que la tengo cargada a 2B. Tengo que... Si es que tengo que hacerle también una revisión. Tengo que hacerle la revisión del amortiguador. Y los piñones de atrás, al caser, están comidos. Me saltan los más pequeños. Me saltan. Normalmente los que se comen son los más pequeños. También deciros que esta semana o la siguiente le haré la revisión a la horquilla. Y lo grabaré. La revisión de la horquilla lo grabaré para la gente que no sepa, que aprenda. Enseñaré las regulaciones, los clics que llevo, contándolos. La presión que llevo. Y ya el muelle. Lo llevaré a la tienda que me hagan la revisión. Porque el muelle lleva nitrógeno y demás. Y también... Mañana vean los reyes. Mañana vean los reyes y creo que me van a traer cosas de la bici. Creo. No lo sé. Es sorpresa. Es sorpresa. De mi mujer. No sé. Yo... Ahí está lo... ¿Me entendéis? No, ¿me entendéis? Vale. Perfecto. Luego, otro tema también. Ahora voy con la mochila. Que tengo la mochila, tengo riñonera. Llevaba esta riñonera antes. Llevaba esta riñonera. Que lleva... Como les enseña. Una riñonera esta. Un primer regalón. Lleva aquí para meter cosas. Lleva aquí... Otro compartimento. Aquí para meter las llaves. Y demás. Y aquí lleva también otro compartimento. Y aquí lleva para... Bueno, es que este va acorchado. No es muy grande, la verdad. Pero te coge todo. Te coge todo. Tengo también esa mochila, que es más pequeña. Tengo esta riñonera. También. Que es más grande. Tengo más... 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 La riñonera, cuando me la pongo, la noto que... Es que no lo puedo enseñar así. Pero que bota mucho. Que bota mucho. Os lo explico. Llevo la riñonera. Para que veáis. No. La riñonera. Ahí. Y cuando yo bajando. Esto lo llevo en la espalda. Pero claro. No lo tengo. Para que me entendáis. Cuando yo bajando. Esto. En los baches me hace mucho así. Y me la aprieto. Me la aprieto. Que me quiero sin respiración. Pero no tengo... No tengo que va agotando mucho. En cambio. La mochila. No... La mochila no se me mueve. Nada. La mochila no se me mueve nada. Luego. Antes de... Justo cuando yo me puse malo. Que salí con Andrés. Que me caí... En los pinchos me tuvo que sacar. Me hice daño en la espalda. Justo en la columna. Las bolas que te notas cuando te pasas la mano. Pues ahí me hice daño. Y estuve unos días con dolor. Si hubiese llevado la mochila. No me hubiese hecho daño. Porque la mochila. Creas que no. Lo más importante del cuerpo es la cabeza. Y la espalda. Y la mochila te protege la espalda. Cosa que la riñonera no. La riñonera no te protege nada. La mochila. Te cogen más cosas. Se mueve menos. Para mí es más cómoda. Eso sí. Te suda la espalda. Con la riñonera. No te suda la espalda. Y últimamente. Todos los ciclistas. Casi todos llevan riñonera. Pero hay gente que lleva mochila. Yo tengo muchas colegas que son de mochila. Y encima llevan mochilacas de estas. Que parece que se van a hacer el Tour de Francia. Pero bueno. Para gustos los colores. Pero yo doy mi opinión. Porque he probado las dos cosas. Y es mi opinión. También. Para mí lo mejor es ir sin nada. Porque yo siempre voy sin nada. Pero claro. El ir sin nada. A no ser que sacas con gente. Que lleve cosas. Que es lo que yo hago. Dependo de los que salgo. Pero. Si sale solo. Pan para hoy. Hombre para mañana. También le compré. Como una especie de mochila. Que se pone ahí. Pero bueno. Ya se la quité. Porque no me gusta por estética. 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 No me gusta por estética.